La campaña de promoción de la lectura descubre la magia de la lectura, un viaje hacia el conocimiento y la creatividad. La dinámica de la lectura, queridos lectores, no son simples actividades, son verdaderas alquimias que transforman el acto de leer en una experiencia reveladora, además enriquecedora. Son los vehículos que nos conducen hacia el encuentro con nuevas ideas, nuevos mundos y nuevas formas de entender el universo que nos rodea. La comprensión lectora, ese pilar fundamental de nuestro desarrollo intelectual, va mucho más allá de una mera decodificación de palabras. Es el arte de tejer significados, de entretejer hilos de pensamientos y emoción para dar vida a las páginas que exploramos. Es un proceso activo, un diálogo íntimo entre el texto y nuestra propia experiencia, un viaje sin fin hacia el entendimiento y la reflexión. La dinámica de la lectura es el puente que nos lleva, es el puente que nos lleva del deber al placer, del deber de leer al placer de descubrir. Es esencial que nuestros estudiantes no vean la lectura como una obligación, sino como una oportunidad de descubrimiento, de crecimiento, como un viaje que los lleva más allá de sí mismo, hacia horizontes insospechados. Qué mejor momento para iniciar este viaje que en la infancia y en la adolescencia, en esos años dorados de la exploración y el descubrimiento. Es en la infancia donde sembramos la semilla del amor a la lectura, donde cultivamos la curiosidad y alimentamos la imaginación a través de las dinámicas creativas y estimulantes. Imaginen por un momento el poder de la lectura compartida, donde cada palabra se convierte en un lazo que nos une a nuestros compañeros de viaje. O cómo a través del juego y la exploración podemos transformar la lectura en una experiencia inolvidable, que deja una huella indeleble en el corazón y la mente de nuestros niños y jóvenes lectores. ¿Cómo podemos mejorar esta dinámica? ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada experiencia de lectura sea una aventura inolvidable? La respuesta está en el detalle, en el cuidado, en la atención que dedicamos a cada palabra, cada gesto, cada emoción compartida. Objetivos de la campaña, fomentar la importancia de la lectura y promover estrategias para elegir una buena lectura. Estrategias, utilizar contenidos inspirador, informativo, humorístico para transmitir la importancia de la lectura y ofrecer consejos prácticos para mejorar esa experiencia de lectura. Explorar un vasto universo de la lectura es como abrir una puerta hacia un mundo infinito de posibilidades. La palabra impresa en las páginas de un libro no solo transmite historia, sino que también nos invita a un viaje más allá de nuestra imaginación. La dinámica de la lectura nos lleva más allá de las palabras y esta afirmación resuena como la verdad inherente a la experiencia de sumergirse en la lectura. Cuando abrimos un libro, nos embarcamos en un viaje que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Nos encontramos viajando a través de diferentes épocas, culturas, realidades, alternativas. La lectura nos transporta a un mundo donde podemos experimentar la emoción de la aventura, la calidez del romance o la intriga del misterio. Cada página nos ofrece la oportunidad de explorar territorios desconocidos, descubrir ideas que amplían nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pero la lectura va más allá de un simple consumir palabras de una página. Es el proceso activo que enriquece nuestra mente, nuestra alma. A medida que nos sumergimos en la historia, nos encontramos reflexionando sobre temas profundos, cuestionando nuestras propias creencias y percepciones. En este sentido, la lectura nos desafía a pensar de manera crítica y a considerar perspectivas diferentes a las nuestras. En este sentido, la lectura enriquece con nuevas ideas y nos permite crecer intelectualmente. La magia de la lectura radica en su capacidad para inspirar, estimular la creatividad. Cada libro es un tesoro lleno de ideas brillantes, conceptos innovadores que pueden desencadenar nuestra imaginación. Al sumergirnos en un universo de conocimiento, nos encontramos rodeados de inspiración, listos para explorar nuestras formas de expresión y pensamiento. La lectura nos invita a soñar en grande, a buscar nuestra propia voz en el vasto paisaje de la creatividad. En última instancia, la lectura es una invitación a descubrir y explorar. Es un recordatorio constante de que el aprendizaje es un viaje interminable, que siempre hay algo nuevo que descubrir. Entonces, ¿por qué no aceptar la invitación y sumergirse en el maravilloso mundo de la lectura? Deja que los libros sean tu guía mientras te embarcas en un viaje de autoexploración y descubrimiento. Inspírate, lee y descubre todo lo que el universo de la lectura tiene para ofrecerte.